Le dije grande que le vas a dar. ¡Cayó! Digo, pues ahora es perro. Es perro, es grande, es pequeño. Ahí está el perro. Algo me decía que ya tenía mi cara para llamar. Claro, buena, buena. Con los 100 que empecé con él. Así que le digo, pido una máquina. La otra vez ganó con los 100 que yo le presté. Y ahorita ganó con los 100 que le presté. Así que...